De la creación del mundo que he impugido, entre las sociedades vivos y fingidos, tal vez por lo que hago o por lo que escribo, pero solo soy un instrumento de Cristo vivo. Soy un instrumento contra lo malo o violento, en todo momento, en todo momento, hago la voluntad del Señor. Soy un instrumento contra lo malo o violento, en todo momento, en todo momento. Soy un instrumento contra lo malo o violento, en todo momento, en todo momento, yo seré tu sol, yo seré tu amigo, yo seré tu sol, yo seré tu contigo, yo seré tu sol.